Hay tiras, hay bucha, hay revolcado, hay salpicón, hay patitas a la vinagreta, chicharrones, carditas, pacañas, dobladas, hay mole de plátano y hay chicharrón de pez. Cuando voy al mercado, llevo al matadero, saco el monedero, empiezo el regateo, compro mi verdura, marihuanol del bueno, fruta, miel y avena, y un chicharrón con pelos. Quiero yo chicharrón con pelos, chicharrón con pelos, quiero yo. Paso por Don de Mela, se me acerca un muñeco, me pregunta al oído, Pablo, ¿qué va a llevar mi cielo? Una docena de huevos, o moronga de pueblo, un sucapirucho, paso, chicharrón con pelos. Quiero yo chicharrón con pelos, 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 tu chicharrón con pelos, quiero yo. Estaba caminando por el mercado central, el que queda cabal, frente a Varel Monumental, haciendo la compra habitual dominical, cuando veo a esa dama con un rostro angelical. Pero esto me acerco a su puesto, pues la quiero conocer, me dice amor, ¿qué va a llevar? ¿qué va a querer? Le ofrezco mi corazón, usted que me puede ofrecer, ella me dice varias cosas, pero solo de comer. Hay retretos y también natoles, son ganas de guacamole y frijoles. Hay panes con pollo o chile relleno, en mi interior medito ese panito de estar bueno. Me sigue ofreciendo todo lo que está a la venta, yo no tengo hambre y mi corazón revienta. Tú me ofreces molletes, orejas y boñuelos, y yo lo que quiero es chicharrón con pelos. Que le den chicharrón, que le den chicharrón, que le den chicharrón, su chicharrón con pelos. Que le den chicharrón, que le den chicharrón, su chicharrón con pelos. Quiero yo chicharrón con pelos, tu chicharrón con pelos, quiero yo. ¡Ey! ¡Chicharrón con pelos! ¡Chicharrón con pelos! ¡Chicharrón con pelos!